Juan Osorio se robó a los bailarines de exitosa obra para Aventurera y al final fracasó. En días recientes se dio a conocer que Juan Osorio se llevó a varios bailarines de la exitosa obra Jesucristo Superestrella para que se incorporaran al montaje de Aventurera. Sin embargo, esta decisión fue un error ya que la obra terminó fracasando rotundamente debido a que con Irina Baeva al frente, la obra no cumplió las expectativas y fue un fracaso tanto de taquilla como en crítica. Osorio, conocido por sus producciones en televisión, decidió aventurarse en el teatro con Aventurera, por lo que le ofreció mejores condiciones a los bailarines de Jesucristo Superestrella, quienes aceptaron y se unieron al elenco. Esta maniobra no fue bien vista por el productor Alejandro Gou, quien consideró la acción de Osorio como una traición de lo más bajo. Obviamente la relación entre los productores se tensó, y Gou hizo públicas sus críticas hacia el exesposo de Newarka, argumentando que aunque los talentos son libres de elegir sus proyectos, existe un código de honor ya que Osorio no respetó, ya que los bailarines que se fueron dejaron un vacío en la producción de Gou, afectando temporalmente las funciones de Jesucristo Superestrella. Pese a los esfuerzos de Osorio y su equipo, Aventurera no ha logrado captar la atención del público. Con Irina Baeva como protagonista, la obra no cumplió con las expectativas y fue considerada un completo desastre, lo que llevó a la reputación de Osorio a sufrir un golpe significativo, siendo señalado como traidor y desleal por varios colegas de la industria. Aunque Juan intentó defenderse alegando desconocer los detalles del reclutamiento de los bailarines, sus acciones fueron muy mal vistas, por lo que la comunidad teatral decidió dar a la espalda y cerrar filas en su contra, resaltando la importancia de respetar los acuerdos y códigos no escritos que rigen al mundo del espectáculo. La falta de éxito de Aventurera y las críticas de Alejandro Gou hicieron que otros productores también hablaran sobre las malas prácticas de Osorio, incluso varios han mencionado incidentes similares que ocurrieron en el pasado, reforzando la idea de que esta no es la primera vez en la que Osorio actúa de manera desleal. La situación de Osorio se volvió insostenible cuando algunos bailarines que se habían ido con él comenzaron a quejarse de las condiciones en Aventurera. Esto añadió más leña al fuego y dejó claro que el cambio no fue beneficioso para nadie y que la falta de planificación y la avaricia de Osorio resultaron en una experiencia negativa para todos los involucrados. A pesar de que Juan Osorio es un productor con una larga trayectoria en la televisión mexicana, esta vez metió la pata completamente, demostrando que por muchos culebrones que haya producido, no sabe absolutamente nada del teatro musical, porque a quién se le ocurre contratar a una actriz extranjera para que interprete el papel de una bebé mexicana. Cabe recordar que la obra aventurera fue producida exitosamente por la fallecida Carmen Salinas, quien de una u otra forma siempre tuvo muy buen ojo para escoger a la protagonista, entre las que figuraron Edith González, Niorca Marcos y Tati Cantoral, Maribel Guardia y hasta Susana González, todas ellas expertas en mover la cadera y en ganarse el cariño del público. La mala jugada de Juan Osorio no solo mostró una falta de ética profesional, sino también una falta de respeto hacia sus colegas y la industria teatral. Su decisión de robarse talento de otra obra refleja una actitud muy desleal que terminó perjudicando tanto a su proyecto como a su reputación. Este episodio sirve como un recordatorio de la importancia de la integridad y el respeto en el mundo de la farándula. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.